Canal 6 TV La mañana de este jueves, un hombre de aproximadamente 38 años de edad sufrió un accidente en la avenida Cuauhtémoc del municipio de Ixtapaluca. Únicamente un golpe en la espalda y hasta ahí es lo único que tenemos de reporte. La víctima, quien respondió al nombre de Roberto, perdió el control de su motocicleta al instante de pasar un tope, por lo que cayó y derrapó sobre el asalto. Una motoneta venía circulando, nos indican, y sobre la marcha quiso esquivar el tope por un costado y sufrió una caída. Nos piden el apoyo para canalizarlo con servicios médicos. De inmediato, autoridades estatales, municipales y de tránsito acudieron al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios y agilizar la vialidad. Sobre el mismo recorrido que tenemos, nos hacen la indicación y es como llegamos en el punto. Fue poco más de una hora las afectaciones en el tránsito vehicular. Se sabe que la víctima fue trasladada por la Cruz Roja al Hospital de Especialidades ubicada en la vieja carretera México-Puebla para ser atendido. Con imágenes de Den Leite, reporto para Canal 6 Nayeli Mendoza.